Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, les presentamos el resumen de las noticias más importantes de hoy miércoles 19 de agosto del año 2020. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, active la campanita para recibir las notificaciones de los contenidos informativos de Radio Darío. Este miércoles se efectuó la audiencia inicial contra la periodista y jefa de prensa de Radio La Costeñísima, Calúa Salazar, acusada por supuestas injurias y calumnias en perjuicio de tres funcionarias de la Alcaldía del Rama. Según el abogado Buanerje Forno Escoto de la Organización Acción Penal encargado de la defensa de la comunicadora, la judicial del proceso dio pase a la querella para que el próximo 23 de septiembre inicie el juicio contra la periodista. Decidió remitir la causa a juicio para el día 23 de septiembre de este año. En cuanto a medida cautelar, aunque la parte que estaba querellando pidió la imposición de tres medidas cautelares, no se impuso ninguna medida cautelar. Había pedido impedimento de salida del país, la vigilancia y había pedido también la presentación periódica ante el tribunal, pero uno, no hay posibilidad alguna que por esto se vaya a ir alguien del país. Lo otro es que es una medida extrema dejarla al sometimiento de la vigilancia de alguien y por otro lado vino a esta audiencia sin haber sido notificada, lo que indica que hay una voluntad expresa. Calúa Salazar dijo a los medios independientes que esta acusación obedece a una represalia por continuar denunciando desde los micrófonos de Radio La Costeñísima las violaciones a derechos humanos de los pobladores de esa localidad. Eso se puede, puede notar la mala intención y dentro de lo que pude escuchar en el juicio era eso pues y difícilmente podemos comprender que esto esté sucediendo aquí. Aquí en Bluefields por ejercer nuestro trabajo, por diario presentar un noticiero, por estar siempre al lado del pueblo buscando cómo llevar, hacer los micrófonos, todo lo que, las violaciones que ellos sufren. Ese fue el, ese es el trabajo que nosotros hacemos y eso por lo cual estamos aquí ahora. ¿Cómo valoras el proceso? Yo espero que todo sea de conformidad a la ley. Yo eso es lo que espero porque eso es lo que merecemos todos los ciudadanos. Por su parte, Denise Baez, el representante legal de las funcionarias públicas de la Alcaldía de El Rama que acusan a Calúa Salazar, sostuvo que su contraparte Buanerje Forno intentó desvirtuar la acusación de sus representadas. Ninguno, básicamente vos sabes que el papel de la defensa es venir a desvirtuar lo que hace la parte demandante, acusadora en este caso, pero bueno, estamos ahí, nosotros ya notificados, fue admitida la querella y vamos para juicio oral y público, que es donde vamos a terminar de finificar este asunto. ¿El fin o lo que ustedes persiguen finalmente, cuál es? Bueno, restituir los derechos lesionados de las víctimas que fueron denigradas, que fueron acusadas sin fundamento, con dolo o con falsedad, restituir el derecho de ellas, pues en lo que respecta a mí como representante de las creyentes en este caso. A pesar del cordón policial ubicado afuera de los juzgados en Bluefields, periodistas y representantes de mujeres afrodescendientes expresaron su muestra de apoyo hacia la periodista Calúa Salazar. Pero nosotros como periodistas apegamos al buen juicio de la juez y del proceso, sabemos que los procesos judiciales en el país son cuestionables, pero aún estamos o aspiramos pues que haya justicia y pueda restituirse los derechos de Calúa, porque nosotros como periodistas estamos expuestos a estas situaciones. Calúa ha aportado y ha apoyado como mujer defensor a los derechos humanos al divulgar, al denunciar por medio de la radio distintas, una serie de violaciones en contra de las mujeres. Entonces yo como mujer, yo como feminista, yo como representante de una organización estoy aquí apoyando a Calúa. Además, según datos obtenidos por hackers en las bases de datos del MinSA desde el 28 de febrero al 24 de julio, el Ministerio de Salud ha aplicado 17.284 pruebas para detectar el COVID-19, de las cuales 9.683 resultaron positivos en Nicaragua. Según el epidemiólogo Álvaro Ramírez, estos datos muestran que el porcentaje de positividad en nuestro país es del 56%, uno de los más altos en el mundo. Con este dato, Ramírez concluye que en nuestro país se pudo haber hasta el 24 de julio 100.000 casos positivos de COVID-19, entre leves, moderados, asintomáticos y graves, tomando en cuenta que por cada caso confirmado se contagian entre 96 y 98 personas. Además, el especialista considera que desde los departamentos hay subregistro en cuanto a los casos detectados, cifras que deben ser observadas con atención. Los datos oficiales del MinSA registran un acumulado de 4.311 casos positivos, 3.211 recuperados y supuestamente 133 muertes a causa del virus. Mientras tanto, el Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua reporta un acumulado de 9.646 casos sospechosos y 2.626 muertes en todos los departamentos y regiones autónomas hasta el pasado 12 de agosto. Gracias por haberse informado con nosotros. Recuerde suscribirse a nuestro canal en YouTube, activar la campanita de notificaciones para recibir los contenidos informativos de Radio Darío. Tengan todas y todos buenas noches.